Bueno, después de escuchar acá al amigo Carlos Gardel, al amigo del programa, que siempre nos da una mano con algún tema, vamos a seguir un poquito para finalizar qué fue lo que pasó, cómo terminó todo esto, porque en realidad hasta ahora lo más fuerte no pasó. El teledrama ese que le mandó don Uriburu, en realidad no lo convenció a don Julio Patterson Toledo. Lo que se inició a partir de ese momento fue su delirio paranoico, en realidad no es que se inició, sino que se acentuó. No vaciló en acusar al general Agustín Pejusto, que posteriormente fue también presidente de la nación, de ser el jefe de esa maniobra. Patterson había denunciado que un capitán de filiación radical había llegado a la ciudad, eso también sí es cierto. Pero eso pasaba más que nada con el constante movimiento de tropas que había, no se olvide que todas las tropas se movilizaban en perrocarril y siempre había alguien que venía a hacer un relevo. Bueno, para él todo era motivo de sospecha, había un capitán, no le gustó, lo investigó dando como resultado que era radical y le pareció sospechoso, encomendó algunas tareas de inteligencia. De ahí en adelante el ritmo de todos empezó a acelerar, ordenó a cuartelar y a pertrechar al personal policial. Los agentes de la policía y los oficiales que eran extranjeros o hijos de extranjeros fueron todos detenidos. Era algo normal que en la policía, y más en esos tiempos donde prácticamente la mitad de la población era extranjera. En un principio la mayor parte de la población, como alguna vez en otro programa hemos dicho, era de origen chileno. Gran parte de la población bajo sospecha. Para él eran todos sospechosos. Empezó a detener a los oficiales de la comisaría, dijimos, y a los agentes que fueran extranjeros o hijos de extranjeros. Y empezó a justificar todas las detenciones con una frase, porque se habían vendido a Chile. ¿Por qué me detienen? Porque se vendió a Chile. Punto, ya está. ¿Quién lo digo yo? Punto. Y con el gobernador al lado tampoco había mucho para discutir. El gobernador le daba la derecha, estaba con él en todas las detenciones, estaba con él. No solo se habían vendido a Chile, sino que se habían vendido al dirigente anti-irigoyenista. Que encabezaba la revuelta irigoyenista, según su visión conspiranoica, como dicen hoy en día, como se le llama. Don Martín Echeluz, que en teoría se estaba acercando desde Zapala para tomar la gobernación. Esas eran las noticias que estaban empezando a circular a partir de ese momento. Martín Echeluz viene con su gente desde Zapala a tomar la gobernación. En realidad fue una reactualización de un temor que ya existía antes del golpe. Porque cuando Don Hipólito estaba a punto de caer, empezaron las negociaciones entre toda la gente. Che, si cae Don Hipólito, si cae el peludo, ¿vos de qué lado estás? Y con Echeluz siempre tuvieron dudas. En realidad a Don Echeluz le convenía que se fuera Don Hipólito. En realidad era anti-irigoyenista porque pertenecía a la corriente antipersonalista del radicalismo, ¿no? Exactamente. A todo esto no tenemos idea ya de cuánta cantidad de presos había, pero ya sería una buena cantidad de gente detenida. Lo que se llegó al número final de 400 personas. Vamos a ir ahora repasando algunos lugares porque él no es que detiene a todos en un mismo lugar, sino que detiene 10 aquí, 10 allá, 20 allá. En algún momento se debe haber quedado sin tropas y todo el mundo estaba cuidando presos. Con que iba a defender la capital del avance de Echeluz, ¿cómo vería, no? Porque convengamos que nosotros tomamos un poco esto, algunos aspectos de esta historia en broma, porque no se llegó a los fusilamientos que tal vez de muy buen grado Don Patterson en su delirio paranoico, inclusive había ordenado que estaban a la espera varias personas de ser fusiladas. Sí, muchas personas estaban a la espera de ser fusiladas. El problema de los presos se convirtió en un problema para Don Julio, ahora lo voy a llamar así como si fuéramos amigos, porque no tenía dónde alojarlos. El lugar donde más espacio había era la gobernación, pero en realidad no era la gobernación, porque anexo a la gobernación, al costado de la gobernación, seguía habiendo una dependencia policial. Había un patio interno donde empezó a alojar a un montón de gente, pero también en otros lugares, estaba la comisaría, estaba la cárcel, pero claro, en la cárcel estaban los presos comunes, ¿no? Se empezó a acelerar cada vez más, la madrugada del día 10 se allanó un hotel en búsqueda de supuestos participantes de esta conspiración irigoyenista, antirigoyenista, chilena y de partidarios de Martín Echeluz. Cada vez eran más, la cantidad de enemigos eran cada vez más grandes. Cuando se allana el hotel, Don Julio, el teniente, le avisa al juez federal, así solemnemente, que había riesgos de estar sufriendo una invasión chilena en Neuquén y que todo el pueblo debía armarse para cooperar con el ejército y la policía. En esas circunstancias habló de ataques y de espías chilenos. Usted quería números, en ese hotel detuvieron, por ejemplo, a 14 personas. El cargo con los cuales los detenían era por estar vendidos a Chile. Así, no tenía ningún problema en decirlo de esa manera, no es que buscaban eufemismos ni nada, sino que eran claritos y concisos. Patterson ordenó el acuartelamiento militar advirtiéndole a la tropa que desde Zapala estaba en marcha un grupo armado con objeto de liberar a los detenidos y apoderarse de la gobernación. Bueno, el complot que se estaba imaginando y que avalaba el gobernador Delfino estaba asumiendo ya rasgos caricaturescos. Nosotros lo podemos decir ahora, tranquilos, sentados cómodos mientras tomamos un café, 90 años después. Pero en ese momento no era muy lindo. Y especialmente si uno estaba detenido por haberse vendido a Chile, como decían. Sí, sí, una traición a la patria y... Traición a la patria, ley marcial, fusilamiento. ¿Qué estaba pasando en Zapala? ¿Se estaba realmente movilizando gente armada organizada por Martín Echeluz? Bueno, no, no estaba pasando nada. Ahora me va a decir que tampoco estábamos siendo invadidos por Chile. No, no, no. ¿Usted le creyó acá a don Julio? Y a esta altura, si le creía al gobernador, ¿por qué no le iba a creer yo? No, mire, el interventor local ahí en Zapala, acuérdese que la ciudad estaba intervenida, lo habíamos dicho. Continuaba manejando la policía y continuaba, como lo venía haciendo hace dos años y pico, casi tres, hostigando a Martín Echeluz. Aún cuando Irigoyen ya había dejado... La presidencia. ...el poder. Le voy a seguir contando algunos episodios más. En una violenta interrupción en la comisaría, el gobernador Delfino y el ex intendente Ardengui, el mismo que tuvo que irse por el operativo Clamor Popular, ¿no? Fueron detenidos por grupo de oficiales y agentes de la policía al grito de... Se han vendido por cinco pesos traidores a la patria. O sea, que Delfino, que la venía... Piloteando. Piloteando. De golpe, a don Julio se le ocurrió de... no sé, lo miró mal, algo no le gustó, algún chiste que hizo que no le gustó, y cambió totalmente de idea sobre él y lo mandó detener. En ese momento, entonces, el gobernador formal de la provincia fue detenido por un responsable militar que no estaba autorizado para ello. Continuaban produciéndose arrestos, dispuso don Julio Patterson el arresto de decenas de supuestos involucrados en la conspiración, entre ellos el periodista Alejandro Chaneton, y empezaron a buscarle, acá sí empezaron a hacer un poquito más la imaginación porque le informaron al jefe... Se olvidaron de los comunistas, que ya en ese tiempo deberían ser una amenaza. En el imaginario, en el imaginario creado del culto al mundo castrense, eran parte fundamental... Faltaba la pata comunista en este entente anti-irigoyenista, irigoyenista, chileno, filocomunista, reptilianos e iluminatis. Bueno, mire, los conscriptos recorrían la ciudad dando a conocer un bando donde decían que el primer tiro que se les disparase a ellos, a los conscriptos, ellos ejecutarían en el acto a cualquiera que lo hiciera. Nada de detenido. Puedo creer que ahí ya no iban con la banda musical. La música la habían dejado... Estarían presos, porque tal vez habían disonado alguna nota y presos por venderse a la antimusica por cinco pesos. A muchos de los detenidos les agregaron causas. Ajá. Aparte de ser vendidos a Chile y ser traidores y estar con Echeluz y ser irigoyenistas, aparte le agregaron algunas causitas más como para ayudar un poquito a levantar, a hacer un poquito más grueso el... El expediente. El expediente, ¿no? Por ejemplo, algunos fueron detenidos, además de todo lo que ya nombramos, por tráfico de alcaloides. Ajá, pero ya estábamos en la modernidad. Por supuesto que el cargo principal era traición a la patria. Claro. Narco irigoyenismo. Podría llamarse, tampoco lo había pensado. Este delirante teniente elaboró un croquis detallado para su gente, explicándoles por dónde ingresaría la invasión chilena radical, o sea, la que provenía de Zapala, y que iba a intentar tomar la gobernación, el Banco Nación y la cárcel. Don Patterson comisionó al ex intendente Artengui, junto a unos conscriptos, para que se trasladara a la ruta con el encargo de retrasar la llegada de los invasores. O sea, comisionó a la persona que él echó por estar sospechada de ser un... Fuera el primer retén en la ruta, ¿no? No, bueno, anécdotas y cosas que se han encontrado y que se han escrito, por ejemplo, entre todas esas detenciones, esas racias, como se decía, por lo menos se decía cuando yo era... Joven, joven, ahí cuando venían los milicos, era racia. Entre todas esas racias, orientada a todo lo que oliera a chileno o a radical, una prostituta fue acusada por Patterson de ser la matajari patagónica. En uno de los expedientes está textual escrito una frase de Patterson que dice Vos sos una espía chilena y vas a pagar con tu vida. La intención no es contar la vida de la matajari, la famosa espía de principios del siglo XX, pero bueno, se ve que Don Patterson sí conocía bien esa historia y la llamó a la matajari patagónica. Ahora, eso de todo lo que olía a chilenidad, que iban con un perro que, por ejemplo, iba oliendo a sopa y pilia, donde había sopa y pilia, ahí iban, donde había olor a harinau, ahí vamos y hacemos una racia en ese lugar para terminar con esta invasión. Qué increíble, insisto, merece, merece una página gloriosa en el cine nacional. Antes de ser detenido, Delfino le había informado a las autoridades y empleados del Banco Nación que los invasores armados ya se encontraban a 90 kilómetros de Neuquén. Tenía cómplices bastante locos y que habían cortado las líneas de comunicación. Por las cuales ellos estaban comunicando. Sí, no, no. Poco después los empleados bancarios y telegrafistas fueron detenidos como... Como corresponde. Como supuestos protagonistas de la conspiración. La cantidad de arrestados era tal que obligó a improvisar siete nuevos ámbitos de encierro en el pueblo. La confusión que se produjo por estas desopilantes maniobras se vio agigantada también por la interrupción de las líneas telefónicas y telegráficas, ya que el mismo Patterson destruyó la central de teléfono. Esa es la verdad. Y el servicio... Ahora, ¿quién lo detiene a este hombre? Bien, ya llegamos al final. El once, Don Patterson reunió a la tropa en el distrito militar. Manifestó que no fumaran, comieran ni bebieran porque espías chilenos y traidores a la patria querían eliminarlo. Su delirio empezó a crecer. Patterson siempre justificaba todas sus acciones por su empeño en la gran empresa de salvar a la patria. Por lo cual mandaría a fusilar a toda la población y con la última bala se quitaría la vida. Eso fue lo que manifestaba Don... Ante la mirada atónita de los concurrentes. La cuestión es que reducir a Don Patterson no era tarea sencilla. El ejército le respondía, Don Julio no estaba bien. Había llegado a sus límites físicos, a un punto de agotamiento. Un surmenage, como se decía antes. Y la cuestión es que el juez federal aprovechó un momento en que él estaba agotado, estaba cansado. Habló con muchos de los conscriptos, habló con los oficiales, solo para hacerles tomar nota del estado que presentaba Patterson. De manera de decirles que si no le hacían caso no estaban rompiendo la cadena de mando. El juez federal se había encargado unos días antes de hacerle llegar una nota telegráfica, antes de que se rompiera el telégrafo, a Buenos Aires. Y de Buenos Aires mandaron una orden hacia el destacamento de las lajas, al capitán Romanela y su tropa, para que se dirigieran inmediatamente a la capital del territorio y tomaran control de la... Unido de un chaleco de fuerza, por ejemplo. Al ser un rango superior no le quedó otra al teniente que acatar y tampoco estaba en estado ya. Había llegado, había gastado todas sus fuerzas en esa tarea de querer salvar a la patria, entre comillas, salvar a la patria. Le decía que todo esto no hubiera sido posible. O sea, uno se pregunta cómo pudo, cómo pudo el grueso de la oficialidad del ejército, de la policía, el gobernador, el ex intendente, que había sido depuesto. ¿Cómo pudieron seguir al teniente cuando era evidente que sufría una grave afección mental, para no decir que estaba loco? Y decir que los hechos ocurrieron porque el teniente estaba loco es simplificar... Es una reducción. Es una reducción si uno no se pone a analizar lo preponderante de la figura del ejército en esa función de custodia de la soberanía, de una soberanía que, como dijimos, por lo menos en el imaginario de la gente, en la formación de la gente... Siempre estaba en peligro. Siempre estaba en peligro, siempre estábamos amenazados. En ese ambiente de culto a lo militar, culto al mundo castrense. También la militarización, digamos, la militación de la sociedad a través de muchas instituciones. Era una forma de alejar a la juventud del socialismo, del comunismo, como usted nombró antes. Instituciones que fomentaban ese culto al mundo castrense. Las escuelas salesianas, los círculos de obreros católicos, los boy scout, los clubes de tiro. Pero eran varios las instituciones civiles, que en realidad eran... Como muro de contención. Sí, que incluso más, eran instituciones de vigilancia. En realidad el ejército no necesitaba vigilar, porque para eso estaban las instituciones civiles que lo hacían por ellos. En los cuales se exacerbaba el miedo hacia el socialismo, hacia el chileno, hacia todo lo que no fuera el orden establecido en la mente de una sociedad que estaba muy militarizada en la Patagonia. Con esto terminamos el programa de hoy. Nos vamos a ver con la audiencia, nos vamos a oír y a escuchar el próximo jueves. Y nos vamos a ir con un tema que va a sorprender. Y no quiero causar polémica. ¿O sí? O sí. Sí, referido a gran parte de los protagonistas de esta charla, los radicales, esos valerosos radicales que en la revolución del parque se enfrentaron al orden conservador, no una sino varias veces, y que formaron un gran partido, más allá de que el lema de ellos dice, y que está en la marcha radical, que se rompa y no se doble. Creo que está, actualmente el radicalismo está bastante, bastante doblado. Sin embargo, quiero homenajear, no solo a Nipolito Yrigoyen, sino a todos los radicales, especialmente de los principios de la Unión Cívica, ya sea Alem, Aristóbulo del Valle, él mismo Yrigoyen, hasta los últimos grandes radicales, el presidente Raúl Alfonsín. Ilía. Bueno, podemos, sí, podemos empezar a ser Ilía, podemos ser Afrondizi, y a otros que no llegaron a ser presidentes, pero que han obtenido una gran respetabilidad dentro de la sociedad. Y a los que al día de hoy tratan de sostener aquellas banderas democráticas, que los hay todavía, y bueno, podríamos dedicarles esta canción. Esta canción, esta marcha, es la marcha que se cantaba en los comités, en los viejos comités, la marcha radical, pero es una versión distinta. Tienen la letra cambiada, es la letra que se cantaba en la época de Alfonsín, sin embargo mantiene el mismo ritmo, el mismo espíritu de la marcha, de aquella vieja marcha, la marcha radical. Adelante radicales, adelante sin cesar, viva el poli, tu irigoyen, y el partido radical. Siempre adelante radicales, adelante sin cesar, que se rompa y no se doble, el partido radical. Esta marcha se cantaba en los viejos comités, pero ahora la entonamos, renovando nuestra fe. Por Alem, por Higós, y el recuerdo de Bambín. Adelante radicales, apoyándolo a Alfonsín. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la libertad del pueblo que está en nuestro corazón Adelante radicales, adelante sin cesar Viva Hipólito y Nigoyen y el partido radical Siempre adelante radicales, adelante sin cesar Que se rompa y no se doble el partido radical ¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro Qué bueno, entonces hablemos de gente ilustre Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos ¿De toda la gente que vino a polar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema Tienes razón ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa Esa es otra historia Por el 87.9, la radio pública de Patear